Hola que tal amigos, bienvenidos a los nerdos del balón Antes de iniciar les quiero recomendar una aplicación para los verdaderos futboleros Una aplicación en la que podrás obtener la mejor información tanto del fútbol colombiano como del fútbol internacional al instante Se trata de OneFootball, un aplicativo muy completo en el que puedes elegir tu equipo o equipos favoritos Tu liga o ligas favoritas y tendrás una interfaz en la que podrás además ver la actualización de las noticias novedades de los clubes que tú elijas Con OneFootball estarás actualizado con todas las noticias del fútbol nacional e internacional Si la quieres descargar encontrarás el link en la descripción de este video Ahora si empezamos El artillero colombiano Radamel Falcao García estuvo presente en un evento con una marca de automóviles en la ciudad de Bogotá Durante el evento atendió algunas preguntas de la prensa en las que habló sobre su presente y su futuro El Tigre aseguró que se reintegrará al Mónaco la próxima semana Aunque confesó que ha escuchado ofertas de otros clubes que lo quieren fichar Por el momento tengo un año más de contrato con el Mónaco, mucho no puedo decir tampoco Creo que es una situación que se tiene que manejar con bastante prudencia Y bueno, hasta el momento tengo que reintegrarme con el equipo la próxima semana Pero sí tengo conocimientos de algunos acercamientos que ha habido Manifestó el ariete El delantero, que es el máximo goleador histórico de la selección colombiana con 34 notaciones También reveló, como muchos ya conocemos, que su sueño siempre ha sido jugar en millonarios Aunque señaló que no sabe si lo cumplirá o no Hay que ver los momentos, como dije hace un rato, es una decisión que no depende solo de mí Es familiar, tenemos que ver cuál es el lugar que queremos para nuestras hijas, para educarlas Obviamente todos saben que mi sueño siempre fue jugar en millonarios Pero no sé si lo vaya a lograr o no Hoy creo que puedo continuar en Europa Aseguró el goleador cafetero ¿Ustedes qué creen amigos? ¿Será que Falcao sí llega a millonarios en un futuro? Como siempre me gustaría leerlos abajo en la cajita de comentarios Esto es todo por ahora Si quieres continuar enterado de todo lo que acontece en el fútbol profesional colombiano Te recuerdo que te puedes suscribir en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones De esta manera YouTube te avisará cada vez que subimos un nuevo video No olvides que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales En donde aparecemos como arroba nerdos del balón Así que no siendo más yo me despido Mi nombre es Iván Caballero Y nos vemos en una próxima ocasión Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!